Aunque no creas tú, no oyes Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás que tú te empeñes en fin Porque el dolor de un mal amor no, no es como para morir Pero desecharé Aquella ilusión A la vieja del mundo daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te pido Tú eres quien eres y conservarlo Tu día no vale nada para mí Devuélveme el rosario Para matarlo Devuélveme el cariño que te pido Tú eres quien merece conservarlo Tu día no vale nada para mí Devuélveme el rosario Vuelveme el rosario Vuelveme el rosario Vuelveme el rosario No quiero que me veas Yo quiero que me veas nunca más